Hola, mi nombre es José Extravaganza y soy bailarín, coreógrafo, artista también. Es una inspiración para mí trabajar con bailarines o estudiantes que sean tan dedicados a aprender una cosa nueva que nunca hayan intentado para ser la primera vez. Ha sido fenomenal aquí. Bueno, consiste de muchas cosas. Te reirás, llorarás un poco también, te reirás de nuevo y creo que el público se va a llevar muchas cosas bonitas de ver la historia de estos integrantes que hace 28 años atrás captivaron al mundo. Oh my God, ha cambiado y sigue cambiando y ha sido una experiencia que todo bailarín sueña de cumplir. Entiende, de tener la oportunidad de enseñar el arte al mundo entero. Y yo tuve la oportunidad de hacer eso tan joven, ¿entiende? Y ha tenido la oportunidad de continuar, de venir aquí a dar clases, enseñar mi arte. Ha cambiado y ha progresado tanto para lo mejor. Ahora tenemos tantos derechos, derechos a andar en las calles juntos. Entonces, claro, hay muchas ciudades que todavía hay mucho que hacer, pero la comunidad creo que por la mayor parte hemos salido adelante. Ahora hay muchos programas y servicios sociales donde hay mucha ayuda que no había en antes, ¿entiende? Y me alegra mucho que hemos progresado tanto. Ahora todavía hay mucho que hacer, claro, pero sí, hemos progresado bastante. Porque yo soy de una época donde todo era, no se podía, no, no. Y ahora de verlo aquí, que tanto progreso, ¿entienden? En la comunidad y en la farándula en general, ¿entienden? Antes, si eras gay, no te daban trabajo en lo que sea. Hasta de mismo bailarín a veces, sí, ahora me gusta mucho de ver esos cambios donde hay más oportunidades, donde hay más oportunidades en el teatro, en el cine, ¿entiendes? Donde se pueda ver las vidas de hoy, interpretar un carácter gay en el cine, en película, sí. Me alegra mucho de estar aquí y tener la oportunidad de ver todo el progreso, sí.